Antes de empezar, quisiera preguntarles, ¿alguien de ustedes tuvo dificultad con la autogeneración de matrículas jóvenes? ¿Ya han marcado su asistencia? ¿Tuvo algún problema con la marcación de la asistencia? ¿Nahí? No, profesor. Todos se han matriculado entonces, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos a empezar. Ya. Vamos a empezar. Profesor, disculpe, buenas tardes. No se puede marcar asistencia. ¿No puedes tú o todos no pueden marcar? No, yo no puedo marcar asistencia. No sale nada. O sea, sale el marcar asistencia, le doy clic, pero no se puede. ¿Te han matriculado? Sí, sí. Justo me acabo de matricular en este momento. Me han dado el código. Bueno, intento otra vez porque... ¿No se puede, profe? ¿Ah? Sí, sí, sí se puede. Bueno, a mí sí, sí. Intento otra vez. Actualiza entonces. Claro. Actualiza porque... ¿Has generado tu matrícula? Profesor, disculpe. Sí se puede, sí se puede. Ya acabo de actualizar, sí se puede. Disculpe, disculpe. Profesor, disculpe. A mí todavía no me regularizan la matrícula. Pero, ¿te has matriculado o no te has matriculado tú? Claro, todavía no tengo el ficha de matrícula, todavía completa. Este curso lo iba a convalidar, pero parece que hay problemas. No sé si me convalidarán con cálculo avanzado 1 o cálculo avanzado 2. Ya. Entonces, ¿y eso qué te han dicho a ti? No sé, dice que te lo están revisando. ¿Tú eres traslado? No, yo he hecho cambio de malla. ¿Cambio de malla? Sí. ¿Qué ibas a estudiar una malla anterior? Matemáticas 3. Entonces, sí te toca llevar ese curso porque si has matemáticas 3 es cálculo avanzado... Cálculo avanzado 2. Cálculo avanzado 1 es mat... Lo que tocó ver... A ti te tocaría ver es mat 4, que es equivalente a esto, ¿no? Sí. Cálculo avanzado 1 es lo que antes era mat 4. Así es. Entonces, ¿estás bien en este curso tú? Sí, pero aún no tengo el ficha de matrícula, he mandado carta, pero aún no me responden. Bueno, mientras tanto, pues ya sé ya y cuando se actualice ya no te voy a considerar la asistencia. ¿Cuál es el apellido? Milian. Milian, ya. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Milian, acá les estoy mostrando más o menos el sílabus del curso de cálculo avanzado 1. Profe, no se puede grabar, disculpe. ¿Cómo? La grabación es que no se va a olvidar. Sí, bueno, antes tuve otro curso, cálculo integral, y no se puede grabar. Ya, voy a explicar eso y voy a intentar si se puede grabar ahora. Ya, ya, profe. Entonces, este, el curso de cálculo avanzado 1, bueno, anteriormente se llamaba MATE 4, ¿no? Antes el requisito era MATE 3, ahora se ha invertido, ¿no? Ahora de cálculo integral es este, el requisito, ¿no? BMA04, cálculo avanzado 1, el cálculo integral es el requisito, ¿no? Ustedes han llevado cálculo integral el siglo pasado, ¿de acuerdo? Bien, ya eso, esto ustedes lo deben tener, o si no lo tienen, yo de otra manera lo voy a poner en módulo para que lo puedan descargar. Ahí tienen ustedes las, el sílabus, ¿no? Lo que es ecuaciones diferenciales ordinarias de orden N. En cálculo integral, perdón, se vio ecuaciones diferenciales, pero de orden 1, ¿no? Ahora vamos a ver de orden superior, ¿ya? Todos los métodos, ecuaciones, solución homogénea, solución particular, ¿ya? En la solución particular, coeficientes indeterminadas, variación de parámetros, operadores inversos, coachee, ¿ya? Todos los métodos, y aplicamos a, a, a circuitos y a un movimiento homogéneo simple. Después vamos a hacer lo que es serie de potencias, con puntos ordinarios, puntos singulares, ¿no? En la solución del cliente, Bessel, Frobenius, y transformada en la plaza, ¿no? Transformada en la plaza directa, transformada en la plaza inversa y aplicaciones, ¿no? Y de ahí, sistema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo con eso? Y de ahí, lo que es estabilidad. Bueno, hace mucho tiempo que no llegamos a llevar el tema de estabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Por el tiempo siempre, siempre nos falta B de estabilidad, ¿no? Bien, pero veamos si en este ciclo podemos tener la oportunidad de poder llevar estabilidad. Este curso de cálculo avanzado 1, entonces, dice acá, el sistema de evaluación es I, ¿ya? Examen parcial, examen final, promedio de prácticas. Bien, no sé esto, bueno, esto es lo que yo quiero consultar. Dice examen parcial, más examen final, más dos veces promedio de prácticas sobre cuatro, ¿no? Eso es lo que no sé, no estoy seguro. Ya, esto voy a consultar porque normalmente, normalmente era examen parcial, examen final, más una vez promedio de prácticas, peso uno, ¿no? Y sobre tres. Pero acá estoy viendo que es peso dos. Eso es lo que voy a consultar, ¿ya? Y, además, no eran cuatro prácticas, sino eran cinco prácticas. Y acá estoy viendo que hay cuatro prácticas. ¿De acuerdo? Pero este sílabo se desplazado, ¿no? Voy a ver si consulto cuál es el promedio, ¿no? Y cuántas prácticas hay. Bueno, el sílabo pasado se tomó cinco prácticas. De lo cual se eliminó uno, ¿no? Y salió el promedio de prácticas de ahí. Y, como les digo, ahora voy a consultar, más o menos para estar seguro, ¿no? Cuántas prácticas son. Y cómo es el sistema de calificación. ¿Cuál es el promedio final, no? Biografía. Ya, la biografía, ahí está. ¿No? Ustedes pueden usar cualquiera de estos textos, ¿ya? Es adecuado para el curso. ¿De acuerdo, jóvenes? Cualquier libro de ecuación diferencial le va a servir, jóvenes. ¿Ya? Pero si ustedes quieren actuar en la biografía, ¿no? Ahí lo tienen. ¿Ya? Bueno, ya esto lo pueden leer cuando ya lo pongan en el móvil para que usted lo descargue y lo pueda tener, ¿no? ¿Ya? Más bien, jóvenes, antes de iniciar con la clase, este curso es un curso similar a lo que es curso de cálculo integral. Es bastante operativo, ¿no? Métodos. Método de solución de una ecuación diferencial, ¿no? Hay que practicar bastante, ¿no? Si alguno de ustedes ha estado conmigo en cálculo integral. Bueno, en cálculo integral, el siglo pasado se quiso tener un curso teórico práctico, ¿no? Es decir, normalmente yo hacía clase hora, hora y media, y el tiempo que queda le dejaba algunos problemas a los alumnos para que puedan practicar, ¿no? Sobre el tema que se hace, ¿no? El curso de cálculo avanzado es similar, ¿no? Es similar, ¿no? Ya es práctico. Más que todo práctico, jóvenes. Es bastante práctico. Hay que resolver ejercicios para que puedan comprender, pues, ¿no? La teoría, ¿no? Para que puedan recordar. Entonces, igual, este ciclo vamos a hacer lo mismo, ¿no? En casi todas las clases, se va a hacer la clase y de ahí, faltando 30, 40 minutos para terminar, ya usted va a practicar, ¿no? Y esos problemas que usted va a practicar lo va a entregar, ¿no? A veces por el correo, a veces por el mudre, y eso se van a considerar, ¿no? Se van a considerar como un plus para la práctica o examen parcial o examen final, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Dependiendo en qué prácticas está más próximo, ¿no? Otra cosa, este, el día miércoles, que es nuestra hora de práctica, ¿no? El día miércoles, nosotros tenemos clase los días miércoles, ¿de acuerdo? Los días miércoles de 2 a 4 es teoría y de 4 a 6 es práctica, ¿no? Entonces, el próximo miércoles vamos a tener clase de 2 a 4 y de 4 a 6, en la práctica van a dar una prueba de entrada, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que la prueba de entrada es una prueba que sirve como referencia para saber cómo están ustedes, ¿no? Cómo están entrando al curso de cálculo avanzado 1, qué temas se van a tomar, lo que es derivada, lo que es integral, lo que se necesita para el cálculo avanzado, ¿no? El concepto que ustedes han visto anteriormente en los cursos anteriores, ¿no? Ya, y esa nota, esa nota sirve como un puntaje adicional a la práctica 1, ¿no? O sea, se va a bonificar, ¿de acuerdo, jóvenes? Creo que es 4 puntos más, ¿no? Viene 4 problemas de un punto cada uno que se puede bonificar en la práctica 1, ¿de acuerdo? Eso va a ser el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles, la prueba de entrada. Ya les mandé a ustedes el ID de la teoría y el ID de la práctica, ¿correcto? Entonces, ustedes lo tienen. También, creo que tienen ya delegado. ¿Ya tienen delegado ustedes, jóvenes? Sí, profesor. Soy yo, Castillo, no digo. ¿Contigo se te metí comunicando? Así es. Bueno, Castillo, ¿no? Sí. Ya, bueno, entonces, ya tú tienes mi número, entonces ya cualquier cosa. La idea es coordinar, ¿no? Algún asunto sobre el curso. Algún comentario de tu compañero que quieran hacerte. Mediante tu persona me vas a transmitir, ¿no? De los que les piden, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que su compañero Castillo sea el delegado? No quiero que después me digan que no querían, no sé. ¿Todos están de acuerdo? Bien. Ya, bueno, ahí veo el chat que sí están de acuerdo la mayoría. Ya, entonces, este, con él lo vamos a coordinar. Ya, es importante, ¿no? Que si ustedes tienen algún comentario, ¿no? No, alguna duda, algún percance, porque a veces en este clase virtuales hay accidentes que se escapa de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a alguno de ustedes se le puede ir a luz, su señal de internet puede ser baja, justo en la práctica pasa eso, ¿no? Entonces, con eso, jóvenes, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ya la próxima clase, con mayor detalle, le puedo indicir cómo va a ser las evaluaciones, ¿no? No sé, no sé aún si las pruebas van a ser comunes con las otras secciones, no sé, sé. Aún no sé nada yo, no me han informado. El ciclo pasado, cada sección era independiente en su evaluación, ¿no? Ya, este ciclo no nos dicen nada. Supongo yo que va a ser igual. Ya, si es igual, normal, se dan las pruebas como hemos quedado nosotros. Programamos mayormente la primera práctica. Debe ser la cuarta semana. Tampoco no sé si estáis considerados segunda semana o primera semana, ¿no? Porque supuestamente la semana anterior iba a empezar la clase, ¿no? Pero hubo dificultades y estamos empezando esta semana, ¿no? Y es más, ¿no? Ni siquiera estas semanas hemos empezado porque por la suspensión de clases que hubo, por lo que ustedes ya saben, ¿no? Hemos perdido también clases, ¿no? Entonces, seguramente debe ser la cuarta semana, la primera práctica, la cuarta semana. Ya, a lo mucho sería la quinta, ¿no? Ya. Y entonces es la primera práctica y antes del parcial, una práctica más, que pues es la séptima y la octava es el parcial, ¿no? La octava semana es el examen parcial, ¿ya? Entonces, ya conforme avancemos, voy a informarle, ¿no? Y ya mayormente me voy a enterar de cómo va a ser, ¿no? No sé, si ustedes de repente saben algo, a ustedes se han informado algo de repente. Ahí dice que se está considerando como primera semana, o sea, este para nosotros es la primera semana. Bueno, si esta es la primera semana, entonces debe ser la cuarta semana, pues la primera práctica, ¿ya? Como le digo, aún no se sabe si va a ser común con todas las secciones, no sé, creo que hay tres o cuatro secciones de este curso de cálculo avanzado, ya, entonces, este, vamos a ver, bueno, este, cómo, cómo lo evaluamos, ¿no? Por lo pronto, por lo pronto, las evaluaciones permanentes que yo voy a hacer en cada clase es mediante el trabajo que ustedes van a trabajar, no por lo que van a practicar, ¿no? Ya, esos, esos trabajos o esos problemas que ustedes van a presentar van a servir como bonificación para alguna práctica o algún examen, ¿no? ¿De acuerdo? De paso, ustedes están practicando, y de paso, de repente, por ahí, viene alguna pregunta similar o igual en la práctica o examen, ¿no? Por eso es importante que ustedes participen, ¿no? Participen y que lo hagan, pues, jóvenes, ¿no? Y lo presenten, ¿no? ¿Ya? Bueno, el ciclo pasado, bueno, fue bien accidentado el ciclo, por lo que era nuevo este ciclo virtual, era nuevo para muchos de nosotros, de repente para ustedes también, y, bueno, para mi persona también, porque es distinto que una clase presencial, ¿no? Es distinto porque hay que nosotros preparar materiales, ¿no? Hay que preparar materiales, y no es tan fácil preparar materiales en el tiempo que teníamos, ¿no? Entonces, yo en paralelo he estado preparando materiales, y a veces, este, la práctica lo dejaba, ¿no? De lado, porque para mí la prioridad era las clases, y la práctica se me acumuló hasta el final, ¿no? Bueno, ahora ya tengo preparado las clases, por ahí hay que mejorarlo, y hay que aumentarnos, ¿no? Y ya es más fácil, ¿no? Entonces, ya la idea es que cada práctica que dan ustedes, ya de inmediato hay que calificarlo y entregarlo para que ustedes puedan hacer su respectivo reclamo, ¿no? Y así ya no acumularnos hasta el final, pues. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi idea, amigo. ¿Ya? Y, bueno, no sé si tienen algún comentario ustedes antes de empezar con la clase. ¿Alguna consulta, algún comentario? Profe, disculpe, ¿dirigidas también habrá así como en INTEGRAC? Claro, este... Claro, dirigidas los... Ustedes son cálculo avanzado, ¿no? Y así, todos los miércoles va a ir dirigida, ¿no? Bueno, justo nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, los miércoles tenemos clase y dirigida, ¿no? Entre las dos horas vamos a dedicar a hacer clases y las otras dos ya ustedes van a hacer su dirigida, ¿no? Y esas dirigidas que ustedes van a trabajar van a ser similares a la práctica y también sirve como bonificación. ¿Ya? Para que puedan practicar. ¿Ya? Este... Bueno, entonces, no sé, alguna otra pregunta. ¿Ya tenemos delegado? ¿Ya ustedes se han automatriculado? Creo que yo que ya podemos empezar la clase. ¿No? El sílabus, si no lo tienen, se lo voy a pasar al delegado o lo voy a poner en Mugle para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Voy a consultar bien sobre el sistema de calificación. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, antes de empezar? ¿Alguna pregunta? Ya, eso también voy a subir los PDF de las clases también al Mugle. El siglo pasado, bueno, como le digo, fue accidentado, no tenía ni tiempo para nada, pero ahora es más... Estoy un poco más libre, entonces ya lo puedo hacer todo eso, ¿no? Se puede hacer el trabajo mejor. ¿Ya? Luego vamos a subir los PDF, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Viejo, entonces, este... Vamos a empezar, ¿ya? Como le dije, voy a intentar grabar a ver si me sale la grabación o no. Bueno. Igual me sale, me sale un mensaje que... No sé, no sé por qué no se puede grabar. Actualicé y nada. Volví a entrar y nada, todavía no se podía. Bueno, de todas maneras, voy a preguntar al técnico, ¿ya qué pasa, no? Ya para la próxima clase ya vamos a grabar, ¿ya? Por ahora vamos a empezar así. Sí, en cursos anteriores también, este... No se pudo grabar, profe, así que... Debe ser problema técnico. Sí, pues, problema técnico, Mugle. Vamos a ver. Bien, joven, vamos a empezar, ¿ya? Bien, entonces, ustedes saben que el curso que vamos a ver es el curso de cálculo avanzado 1. ¿De acuerdo? Mi nombre, por si acaso... Ay, perdón. No sé qué pasó. Ya. El día de hoy, entonces, ya vamos a ver el tema de ecuación diferencial de orden superior. Ya saben ustedes que mi nombre es Mario Oriachavarría. Seguramente algunos de ustedes han llevado conmigo cálculo integral. ¿De acuerdo? De repente también algunos han visto cálculo diferencial. Bueno, ya más o menos saben cuál es mi estilo de trabajo, ¿no? Y espero que este sitio sea mejor, ¿no? Bueno, estamos en la semana 1, sección 1, ¿ya? Bien. Ecuación diferencial de orden superior. En cálculo integral, jóvenes, en cálculo integral ya hemos definido lo que es una ecuación diferencial, el orden de una ecuación diferencial, el grado de una ecuación diferencial, el tipo de soluciones, ¿no? Ya hemos visto que hay solución general, solución particular. Y la demás característica, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver una ecuación diferencial de orden superior. Lo cual es una ecuación diferencial que tiene esta forma, ¿no? Esta forma de ecuación diferencial. Cuando puedes observar, a sub n en x por i de orden n en x, más a sub n menos 1 en x, i de orden n menos 1 en x, así, hasta a sub 0 por i de x. Igual a una función. Esto es una ecuación diferencial. A esto, es el objetivo del curso, ¿no? El objetivo del curso, jóvenes, es llegar a resolver una ecuación diferencial de esta forma. Esta forma donde los coeficientes de las derivadas, los coeficientes son variables. Son variables, ¿no? De orden superior. El segundo miembro distinto de 0. Entonces, nosotros vamos a empezar poco a poco hasta llegar a una ecuación diferencial que tenga esta forma. Una ecuación diferencial de orden superior, ¿ya? Empezamos de repente con coeficientes constantes, ¿no? Los coeficientes constantes. Seguramente empezamos cuando la función f de x igual a 0 y empezamos cuando es de orden 2, ¿no? Y así, poco a poco, generalizamos hasta llegar a una ecuación diferencial de esta forma, ¿no? Pero a él se le llama ecuación diferencial de orden superior, ¿ya? El a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n en x son coeficientes variables, ¿no? Son variables, son funciones que dependen de x, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí está. En donde la solución, la solución de esa ecuación diferencial de orden superior va a ser i sub h más i sub p. ¿Qué cosa es i sub h? Se llama solución homogénea. ¿Qué cosa es i sub p? Se llama solución particular. Ya, ahí está. i sub h es la solución homogénea cuando la función f de x es igual a 0. i sub p es la solución particular cuando la función es distinta de 0, ¿no? Hoy día, joven, hoy día vamos a ver la solución homogénea cuando el segundo miembro es igual a 0. ¿De acuerdo? Y luego, la próxima semana, seguramente, vamos a ver la solución particular cuando la función es distinta de 0. Vamos a ver varios métodos como coeficientes indeterminados, como variación de parámetros, como operadores inversos, como el método Cauchy-Euler, ¿no? Ahí se ve método, ¿no? Por eso te decía que este curso también es metódico, ¿no? Hay que tener bastante práctica, ¿de acuerdo? Hay que practicar ese método. ¿Ya? Entonces, f de x es una función continua en un cierto intervalo, ¿no? Así como los coeficientes variables también deben ser continuos, ¿no? Deben estar definidas en un cierto intervalo. ¿Correcto, jóvenes? Ya. Antes de ver, entonces, la solución homogénea, tenemos que ver acá el concepto de lo que es el brosquiano. ¿Qué es el brosquiano? Si yo tengo funciones, n funciones, f sub 1, f sub 2, f sub 3, hasta f sub n, tengo n funciones. Se define su brosquiano como el determinante de la matriz formada. Ahí está, esta es la matriz del brosquiano. La primera fila serán todas las funciones, f sub 1, f sub 2, hasta f sub n. La segunda fila es la primera derivada. La tercera fila es la segunda derivada. Y así, la fila n, la última fila, la fila enésima, es las funciones, pero de orden n menos 1. La derivada de orden n menos 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está. Por ejemplo, me dicen, calcule el brosquiano de 1, x y e a la x. Entonces, tengo tres funciones. Debe ser una matriz de orden 3 por 3, ¿no? Si hubiese tenido cuatro funciones, sería una matriz de orden 4 por 4. Bueno, en este caso, es tres funciones, nada más, así sencillo. Encontramos un brosquiano. El brosquiano de x, 1 y e a la x es así, ¿no? Primera fila, las funciones 1, x y e a la x. Segunda fila, su derivada, primera derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1 y de la exponencial e a la x. Tercera fila, la segunda derivada de 0 es 0, de 1 es 0, y la exponencial e a la x, ¿no? Esta es una matriz triangular superior. Cuando es una matriz triangular superior, el determinante de esa matriz es el producto de la diagonal principal, ¿no? 1 por 1 por e a la x. Ahí está. Y me sale e a la x, ¿no? Entonces, el brosquiano, el brosquiano de estas tres funciones, me sale e a la x. ¿Correcto, jóvenes? Ese es el brosquiano. ¿Ya? Entonces, veamos una propiedad. Se dice que el conjunto de funciones, el conjunto de funciones, f sub 1, f sub 2, f sub 3, hasta f sub n, son linealmente independientes. ¿Ya? Ahí está l.i, linealmente independientes. Si su brosquiano es distinto de cero. Ustedes seguramente en algebra lineal, ¿no? Cuando llegaron el curso de algebra lineal, o algunos, matemática básica 2, ya vieron cómo se analizaba el conjunto de funciones linealmente independientes, ¿no? Entonces, acá, la ventaja es que podemos encontrar el brosquiano. El brosquiano debe ser distinto de cero para que ese conjunto de funciones sean linealmente independientes. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve, o para qué me sirve, que las funciones sean linealmente independientes? ¿Ya? Ah, entonces, cuando un conjunto de funciones son linealmente independientes, jóvenes, entonces, ese conjunto de funciones se puede representar como una combinación lineal. De la forma, ahí está, igual, c sub 1 por f sub 1 en x, más c sub 2 por f sub 2 en x, más, y así sucesivamente, hasta c sub n por f sub n en x. ¿De acuerdo, jóvenes? Si yo tengo, repito, si yo tengo un conjunto de funciones linealmente independientes, o sea, sub brosquiano distinto de cero, entonces, esas funciones se pueden expresar como una combinación lineal. Ahí está, esta es una combinación lineal. ¿Ya? c1, c2, hasta c sub n son constantes, ¿Ya? constantes arbitrarios. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está. Por ejemplo, de donde antes vimos, el brosquiano, de 1, x, y e a la x, ¿No? Calculamos el brosquiano, y vimos que era e a la x distinto de cero. Entonces, este conjunto de funciones, 1, x y e a la x, se puede expresar como una combinación lineal, ¿C1 por 1, más c2 por x, más c3, más c3 por rx, ¿No? A eso se le llama combinación lineal. Pero, ¿Para qué hacemos eso, jóvenes? Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial de orden superior, ¿No? Cuando es de orden 2, tendrá dos soluciones. Cuando es de orden 3, tendrá tres soluciones. Cuando es de orden 4, tendrá cuatro soluciones. Entonces, para que tú puedas expresar la solución, Entonces, esa expresar, esa forma de expresar, debe ser mediante una combinación lineal. Pero, para que tú lo puedas expresar como una combinación lineal, esas funciones deben ser linealmente independientes. ¿Correcto? Esas funciones deben ser linealmente independientes. Entonces, el brosquiano debe ser diferente de cero, ¿No? El brosquiano debe ser distinto de, de cero. ¿De acuerdo, joven? Para eso estamos viendo el brosquiano. Bien. Entonces, como te decía, jóvenes, como te decía, el objetivo, el objetivo del curso, el objetivo principal del curso, es llegar a resolver una ecuación diferencial de orden n, con coeficientes variables, ¿No? No homogéneos. O sea, el segundo miembro de la función, distinto de cero, ¿No? Para ello empezamos hoy día, con una ecuación diferencial de orden superior, con coeficientes constantes. Constante, ¿Ya? Ahí está. Sea la ecuación diferencial, de orden n, con coeficientes constantes, de la forma, ¿De acuerdo, joven? Ahí está. A su n, ahora, los a su n, a su n menos 1, son constantes, ¿No? Son constantes, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, joven? Entonces, entonces, cuando yo tengo una ecuación diferencial de orden n, con coeficientes constantes, esto se puede expresar como un polinomio algeraico. A ver, repito, el a sub cero, a sub uno, hasta a su n, son coeficientes, ¿No? Son constantes, ¿No? ¿Ya? También, esto lo podemos escribir, ahí está, esta es derivada, ¿No? Que es lo mismo que d, n, ¿No? La derivada de n, respecto a x, o respecto a la función y de x, ¿No? Ahí está, a su n menos 1, la derivada de orden n menos 1, a su 1 por la primera derivada, más a su cero, todo en y x, igual f de x, ¿No? Y todo esto que está entre paréntesis, eso es lo que está entre paréntesis, jóvenes, le vamos a llamar operador diferencial, ¿Ya? Lo cual, se puede expresar como una ecuación algebraica, ¿Ya? Todo eso que está acá, es un operador diferencial, que depende de d, entonces, como depende de d, ese d, lo puedo considerar, todo eso como un polinomio algebraico, ¿De acuerdo? Como un polinomio, llamado, polinomio característico, ¿Ya? O ecuación característica, ahí está, el d, lo reemplazo por r, simplemente para indicar, raíces, ¿No? ¿Ya? Pero el d es derivada, por si acaso, ¿No? El d es derivada, entonces, sería, a sub n, r a la n, a sub n menos 1, r a la n menos 1, más a sub 1 por r, más a sub 0, ¿No? Ese es el polinomio algebraico, llamado, ecuación característica, ¿Correcto, joven? Ecuación característica, entonces, no se olviden, no se olviden, que toda ecuación diferencial, toda ecuación diferencial, de orden n, con coeficientes constantes, se puede expresar, como un polinomio algebraico, llamado, polinomio característico, ¿Ya? De esa forma, ¿De acuerdo? Ahí está, es llamado, entonces, polinomio característico. Entonces, vamos a hacer la solución homogénea. Recuerden ustedes, que la solución, de una ecuación diferencial, de orden superior, era la suma, de la solución homogénea, y la solución particular, ¿Correcto? Entonces, primero encontramos la solución homogénea, luego, encontramos la solución particular, y al sumar, sería la solución general, ¿No? Ya, a ver, sea la ecuación diferencial, de orden n, con coeficientes, constantes, ahí está, la solución homogénea, vamos a indicar, cuando el segundo miembro, viene a ser igual a, a cero, ¿Ya? Cuando el segundo miembro, debe ser igual a cero, entonces, esta ecuación diferencial, de orden n, con coeficientes constantes, se puede transformar, a una ecuación, característica, ¿No? Simplemente, el i, lo reemplazo por r, ¿No? Ahí está, a su n, r a la n, más a su n, menos uno, r a la n, menos uno, más, y así, sucesivamente, a su uno por r, más a sub cero, igual a cero, ¿Correcto jóvenes? ¿Ya? La solución homogénea, joven, la solución homogénea, va a depender, ¿Ya? Dependerá, de las raíces, de dicha ecuación, característica, de esta ecuación, ¿No? Al igualar a cero, como tú puedes observar, si es un polinomio, o es una ecuación, de grado n, tendrá n soluciones, ¿No? Esas soluciones, pueden ser distintas, todas, reales, diferentes, pueden ser iguales, o pueden ser, complejas, ¿No? ¿No? Dentro de ese n, dentro de esa n, van a haber raíces diferentes, van a haber raíces iguales, y van a haber raíces complejas, ¿Cierto? ¿Sí o no? Esos son los casos, que vamos a ver, ¿De acuerdo, joven? A ver, entonces, sigamos, la solución homogénea, entonces, repito, dependerá, dependerá, de la raíz de dicha ecuación, característica, o sea, R1, R2, R3, hasta R sub n, ¿No? ¿Ya? Hasta R sub n, entonces, se van a presentar, los siguientes casos, caso 1, puede ser, que las raíces, sean reales, diferentes, ¿No? todas, todas, o alguna de ellas, distinto, ¿No? Para cada raíz, real diferente, existe una solución, ¿Ya? Cada vez, que hay una raíz, distinta, hay una solución, que tiene esta forma, si la primera raíz, es, R1, entonces, la primera solución, sería, E a la R1, por X, todas las soluciones, tienen esa forma, ¿Ya? todas las soluciones, tendrán esa forma, E elevado, a la raíz, por X, ¿Ya? A la raíz, por X, si la segunda solución, es R2, entonces, la segunda solución, tendría E, a la raíz 2, por X, y así, si la tercera solución, es R3, entonces, la tercera solución, es E, a la raíz 3, por X, y así sucesivamente, ¿No? Hasta, la raíz, enésima, entonces, la solución, N, es E, a la R sub N, por X, ¿De acuerdo, joven? Entonces, estas son, las soluciones, homogéneas, todas ellas, son las soluciones, homogéneas, pero, ¿Cómo podemos saber, si son, linealmente, independientes? Para saber, que si son, linealmente, independientes, hay que encontrar, su brosquiano, ¿Ya? Y su 1, y su 2, hasta, y su N, son linealmente, independientes, si brosquiano, es distinto, es 0, ¿Ya? Y si brosquiano, es distinto, es 0, entonces, serían linealmente, independientes, y si son, linealmente, independientes, entonces, la solución, homogénea, se puede expresar, como una combinación, lineal, ¿No? Constante 1, por E, a la R, 1 por X, más constante 2, por E, a la R, 2 por X, y así, constante N, por E, a la R, sub N, por X, ¿De acuerdo, joven? Esa es la solución, ¿Ya? Homogénea. Por ejemplo, me dice, resolver, esta ecuación diferencial, ¿No? Vamos a empezar, con un ejemplo sencillo, ¿Ya? Resolver dice, vamos a resolver, y tercera, menos 3, y segunda, más 2, y prima, igual 0. Entonces, como tengo una ecuación diferencial, de orden 3, con coeficientes constantes, podemos encontrar, la ecuación característica, ¿Ya? Vamos a encontrar, jóvenes, entonces, la ecuación, característica. Y tercera, lo reemplazo por RQ, y segunda, lo reemplazo por R cuadrado, más I prima por R, 2R, igual 0. Para encontrar las raíces, hay que factorizar, ¿No? Saco factor común R, que es R cuadrado, menos 3R, más 2, igual 0. Bueno, entonces, de ahí, ya es sencillo, R, diferencia, acá, aspa simple, menos 2, menos 1, R menos 2, por R menos 1, igual a 0. Entonces, la primera raíz, al igualar a 0, saldría 0. La segunda raíz, sale 2. La tercera raíz, sale 1. El orden de las raíces, no interesa, joden, ¿Ya? El orden, no interesa. ¿Ya? Para cada raíz, existe una solución, si son diferentes, la primera solución, es de la forma, e a la 0 por x, que vale 1. La segunda solución, viene a ser, e a la raíz, 2 por x. La tercera solución, y su 3, y su 3, igual e a la x. ¿Ya? Ahí está. Esas tres soluciones, joven, tienen que ser linealmente independientes. como el brosquiano, como el brosquiano, el brosquiano, de y su 1, y su 2, y su 3, deben ser igual. A ver, en la primera fila, la función es 1, e a la 2x, e a la x. La segunda fila, la derivada, ¿no? La realidad de 1 es 0, la realidad de e a la 2x, es 2, e a la 2x. La realidad de la x, e a la x. Luego viene la, segunda derivada, O sea, la derivada de esta primera, de esta primera derivada, 0. La realidad sería 4, e a la 2x. Y sería e a la x, ¿no? Entonces ya usted usa, el método que tú creas conveniente, para poder encontrar, el determinante de una matriz, ¿no? Producto acá, por ejemplo, tendría dos veces e a la 3x. Dos veces e a la 3x. Él sale 0, 0, acá sale 0, menos, 4 e a la 2x. ¿Ya? Nada más, ¿no? Lo que estoy usando, es un método, llamado el método de la estrella. ¿Ya? Estoy usando el método de la estrella. Bien, entonces acá saldría, menos dos veces, e a la 2x. Entonces, como su rojía, no es distinto de 0, entonces, la solución, se puede expresar, como una combinación lineal. Digo entonces, la solución homogénea, constante 1, por 1, más, constante 2, por i2, es e a la 2x, más constante 3, por i3, que es e a la x. Ahí está. La solución homogénea. ¿Cierre, joven? Otro caso. Caso 2. Si las raíces son iguales, si hay n raíces iguales, para cada raíz igual, existe una solución, entonces, joven. ¿Ya? Por ejemplo, si r1 igual a r, entonces, i sub 1, e a la r por x. Si sigue siendo r2 igual a r, será e a la r por x, pero por x. ¿Ya? Para que no sean iguales, Se multiplica por x. La tercera, igual, si son iguales a r, entonces, la tercera va a ser, esta anterior, pero por x, sea x cuadrado, e a la r por x. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, la enésima raíz, que es igual, va a ser x a la n menos 1, por e a la r por x, ¿no? Ahí está. De cada vez, cada vez que se repita una raíz, ¿correcto? Cada vez que se repita una raíz, entonces, hay que multiplicarle por x, ¿no? Y ahí está. Entonces, si el brosquiano, de i1, i2, hasta i suene, es distinto de cero, o sea, son linealmente independientes, entonces, la solución homogénea, va a estar expresada, mediante una combinación lineal, ¿no? constante 1, por e a la r1, no por x, sea rx, más constante 2, x por e a la r por x, y así, constante n, x a la n menos 1, por e a la r por x, ¿De acuerdo? Ahí está. Eso cuando son, iguales. Por ejemplo, me dicen que resolver, esta ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial, de orden 3, con coeficientes constantes. Primero, estoy empezando joven, cuando los coeficientes son, constantes, ¿no? Entonces, cuando son constantes, tendríamos la ecuación característica. ¿Ya? Eucuación característica. Y tercera, la plaza por r3, menos 6, R al cuadrado, más 12 R, menos 8, igual a cero. Ahí está. Entonces, ¿qué puedo hacer, jóvenes ahí? ¿Se puede factorizar, jóvenes? ¿Qué dice usted? ¿Eso se puede factorizar? ¿Lo podemos factorizar? ¿Lo podemos factorizar? A ver, si tú factorizas, ¿cuándo sale, juega? Ustedes que son expertos, en ese curso de algebra. R menos 2. ¿Cuánto? R menos 2 al cubo. Es un trinomio, un binomio al cubo, ¿no? Primero al cubo, menos el triple producto, el primero que es R al cuadrado por el segundo, que es 2, porque 3 por 2, más 3 veces, el triple producto, el primero 3, por el 2 al cuadrado, 4 por 3, es 12. Y según la cubo, Tiene que ser R, menos 2, al cubo, igual 0, Entonces, se repite 3 veces, la raíz 2, perdón, entonces, entonces, la raíz 1, me sale 2, la raíz 2, me sale 2, y la raíz 3, me sale 2. Entonces, si la primera raíz es 2, la primera solución es E a la 2X. La segunda solución es lo mismo, pero por X, ¿no? X por E a la 2X. La tercera, nuevamente por X, ¿no? O sea, X cuadrado, E a la 2X. ¿Te acuerdas, joven? Ahí está. Hay que verificar que sean linealmente independientes. Si ustedes quieren justificar de otra forma, lo que sean linealmente independientes, normal, lo pueden hacer, ¿no? Pero ya saben que una herramienta es el brosquiano, ¿no? El brosquiano, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Es igual al determinante de una matriz, ¿no? Las funciones son E a la 2X, luego X, por E a la 2X, luego X cuadrado, por E a la 2X. A ver, derivo acá, dos veces E a la 2X, derivo acá, la X es 1, sino por E a la 2X, ya, esto sería 1, por E a la 2X, más X, por la derivada de E a la 2X es 2, ¿no? O sea, 2X, E a la 2X. Ahí está. Acá la derivo, ¿cuánto es la derivada, joven? Del primer factor, X cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de X cuadrado, joven? 2X, ¿no? 2X, por E a la 2X, más, la derivada de la exponencial, 2E a la 2X por X cuadrado, ¿no? Dos veces, X cuadrado, por E a la 2X. Ahí está. Y sigo derivando, la derivada de E a la 2X, 2E a la 2X, con 2 y a 4. E a la 2X. 4 veces, E a la 2X. Siguen derivando ustedes, acá, joven, la derivada de E, que sería E a la 2X, 2 veces E a la 2X, ¿no? 2 veces E a la 2X, más 2 veces la derivada, que es esta derivada de esta, ¿no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí o no. Voy a sumar 2 veces la derivada de E a la 2X, que es el L. Entonces, la derivada de E a la 2X sería 2, E a la 2X, más 2 veces, ¿qué cosa? La derivada de X, E a la 2X sería E a la 2X, más 2X, E a la 2X, ¿no? Y acá, y acá, igualito. La derivada de E a la 2X, nuevamente, ¿no? Lo mismo que esto. 2 veces E a la 2X, más 2X por E a la 2X. ¿Qué más E a la 2X, joven? Más la derivada de 2X cuadrado por E a la 2X, ¿no? Bueno, no hay nada muy difícil ahí, más el primer factor. ¿Cuál es el primer factor, joven? 2X cuadrado por E a la 2X. Por E a la 2X. Más 2X cuadrado por la derivada de E a la 2X sería 4X cuadrado. E a la 2X. Bueno, está. Encuentra usted el determinante de esa matriz, me va a salir diferente cero. Ya como el determinante de esa matriz me sale distinto de cero, entonces, la solución homogénea es una combinación lineal entre ellas, ¿no? Constante 1 por E a la 2X más constante 2 por X por E a la 2X más constante 3 X cuadrado por E a la 2X. Ahí está. La solución homogénea. ¿Ya? Bien, joven, ¿tiene alguna pregunta hasta acá, joven? No sé si tiene alguna duda. Para continuar. Fede, disculpe, ¿podría regresar a la diapos del primer ejemplo? Ah, no, lo borró. ¿Cuál, joven? Ya no, 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 lo borró, creo. Gracias. No le he borrado, dime cuál. El ejemplo 1 ¿lo borró? No. Ah, ya, ya, ya. Gracias, gracias. ¿Foto? ¿Listo? Ya está, joven. Gracias. Gracias. Bien. Profe. Dime. También podría poner ahorita la de las raíces completas conjugadas, eso no le tomé foto, doctor. ¿Cómo dices? La de raíces complejas conjugadas. Es el caso 3, ahí no le pude tomar. No, recibo, recibo de hacerlo eso. Ah, no, la anterior, perdón, entonces el caso 2, el caso 2. ¿Ya está? Raíces iguales. Sí, bruza, gracias. Es el ejemplo. Profesor, disculpe, ¿podría retroceder a la diapositiva anterior del caso 1? Bueno, voy a compartir tomando las ideas de estos jóvenes, pero, bueno. ¿Esa? La anterior, profesor, disculpe. ¿Esa? ¿Esa? Sí, profesor. ¿Listo? Sigamos. Bien, entonces, vamos a hacer el caso 3, la raíz compleja conjugada, ¿no? Para cada parte de raíz compleja conjugadas, porque si hay una raíz compleja, necesariamente debe estar conjugada. Si una raíz es A más IB, debe ser el A menos I por B, necesariamente debe estar con una conjugada. Entonces, repito, si la raíz 1 es de esta forma una compleja, entonces, la solución 1 es E a la A por X por coseno de B por X. A en la parte real y B en la parte imaginaria, ¿de acuerdo? E a la A por X por el coseno de B por X. Si la segunda raíz es de su conjugada A menos I por B, entonces la segunda solución es E a la AX seno de B por X. Ojo, en la parte imaginaria es el B, es el B, porque es su conjugada, el B. La parte real sigue aquí con el signo, puede ser A menos 2, A menos 2, pero acá el B. Acá lo que es A, ya sea positivo o negativo, y acá el B, sin el signo, B, lo que es el B, ¿no? El B. Ya sea, E a la AX coseno de B por X, E a la AX seno de B por X, ¿no? Repito, si hay una raíz compleja, si hay una raíz compleja, necesariamente, necesariamente debe estar subconjugada, ¿ya? Necesariamente. Si esas soluciones son linealmente independientes, o sea, su rostiano distinto a cero, entonces la solución homogénea se puede expresar de esta manera. Como E a la A por X C1 coseno de B por X más C2 seno de B por X, ¿no? Esa es la solución homogénea, ¿de acuerdo, joven? pero si hay un par de raíces que se repiten, ¿no? Que se pueden repetir de multiplicar, entonces usar el criterio del caso 2, ¿no? O sea, si yo tengo esto que se está repitiendo, se repite, hay otra pareja más, entonces esta solución lo multiplico por X, nada más, por X, ¿no? Y así, Cada vez que se repita, cada vez que se repita, deben multiplicar por X, ¿no? igual que el caso 2. Por ejemplo, me dicen eso, resolver Y tercera menos Y segunda más 4Y prima menos 4Y igual cero. Esta es una ecuación diferencial de orden 3 con coeficientes constantes. Cuando los coeficientes son constantes, esa ecuación diferencial se puede expresar, se puede expresar como una ecuación algebraica, un polinomio característico, ¿no? Entonces, veamos entonces acá, joven, la ecuación característica primero. A ver, vamos acá, la ecuación característica. ya sabe usted que I tercera reemplazo por RQ y segunda por R cuadrado y prima por R y por 1, menos 4 igual cero. Factorizas, lógicamente, acá me doy cuenta que voy a faltar R cuadrado, quería R menos 1 fue decir 4 que R menos 1. Entonces, al final utilizar sería R cuadrado más 4 por R menos 1 o R menos 1 por R cuadrado más 4 igual a cero. ¿ya? Entonces, vamos a las raíces, la raíz 1 igual a 1, R cuadrado más 4, R igual, cuadrado igual, más menos 2, ¿no? Vamos a ver 2I, 0 más 2I y la otra raíz 0 menos 2I. Siempre debe suceder eso cuando es compleja, ¿no? Hay una raíz compleja debe estar subconjugada necesariamente. Entonces, si la primera solución de la raíz 1 es igual a 1, entonces la primera solución es E a la 1 por X E a la X. La segunda solución la parte real es 0 E a la 0 por X por el coseno de B que vale 2 no considera el signo y su 3 viene a ser E a la serie X por el seno de B por X ahí está entonces si brosquiano ya de esas soluciones vamos a ver acá brosquiano de I sub 1 I sub 2 I sub 3 bien bien ser igual al determinante de la matriz formada pues esta función es E a la X E a la 6 es 1 coseno de 2X E a la 0 es 1 seno de 2X ¿no? 2X ¿no? que es 2 ahí está la segunda fila es la primera derivada de E a la X y siendo E a la X ¿no? la derivada del coseno es menos seno por 2 menos 2 seno de 2X la derivada del seno es coseno por 2 2 coseno de 2X acá la derivada del exponencial exponencial 2 seno de 2 la derivada del seno es coseno 2 coseno de 2X ¿no? por 2 menos 4 coseno de 2X acá menos 4 seno de 2X viejo entonces usted encuentra brosquiano ¿no? usen el método del determinante de la matriz de cuando usted conozca y te va a salir distinto de 0 entonces para que tú lo puedas expresar ojo para que tú lo puedas expresar como una combinación lineal ¿ya? debe ser su brosquiano distinto de 0 ¿no? o sea debe ser linealmente independiente ¿no? entonces acá la solución homogénea constante 1 por LX más constante 2 coseno de 2X más constante 3 el seno de 2X ¿no? ahí está donde se 1 C sub 2 y C sub 3 son coeficientes arbitrales ¿no? ¿ya? ahí está listo jóvenes seguimos seguimos pero en la práctica jóvenes en la práctica no va a venir como los ejemplos que hemos visto ¿no? si no vienen ejercicios de esta forma ¿no? como lo tienen disculpe ¿podría regresar a la diapositiva anterior para tomar la foto nada más? perdón ya ahí muchas gracias disculpe después podría cambiar al caso 3 por favor ¿qué tal? ¿qué tal? gracias gracias bien como decía Juan los problemas de la práctica no van a ser como hemos visto los ejemplos los ejemplos ¿no? ¿ya? mayormente lo que se hace es plantear ecuación diferencial con coeficientes variables por ahora lo que se puede hacer es dar un hacer un cambio de variable adecuado de tal manera que su coeficiente variable se transforma a coeficientes constantes ¿ya? veamos la resolución por ejemplo acá llamamos que u igual cos x por i ¿ya? sea u igual el cos x por i ¿ya? partiendo de ese cambio variable entonces vamos a tratar de formar esta ecuación diferencial entonces acá hay un producto por ejemplo acá hay un producto la derivada de u la derivada del coseno que es menos seno ahí está por el segundo factor que es i más el primer factor que es cos x por la derivada de i que es i ahí está ese es el u menos seno de x por i más coseno de x por i ¿correcto Juan? bien ahora la segunda derivada sería así la segunda derivada acá hay un producto la derivada del seno es el coseno con negativo sería menos coseno por i ahí está menos coseno por i más el primer factor que es menos seno por la derivada de i que es i ahí está menos seno por i ¿de acuerdo? ahora más la derivada de este término la derivada del coseno es menos seno por i ahí está más el coseno por la derivada de i que es i segunda ¿correcto jóvenes? bien entonces acá por ejemplo podemos agrupar estos dos términos menos en x y prima menos en x y prima tengo menos dos veces seno de x por i y por acá tengo menos dos veces seno de x por i ¿ya? luego a reemplazarlo ya acá está lo que te dije menos coseno de x por i menos dos seno de x por i prima más coseno de x por i segunda ¿no? bien ¿qué tendría yo jóvenes acá? reemplazamos en ecuación diferencial y vamos a llegar a esta ecuación ¿ya? por acá tengo yo coseno de x por i segunda acá está coseno de x por i segunda coseno de x por i segunda listo tengo acá jóvenes menos 6 coseno de x menos en x y prima ¿ya? pongo el factor 6 6 veces u ¿ya? 6 veces u 6 veces esto sería acá 6 coseno de x y prima y está 6 coseno de x y prima por 6 sería menos 6 ¿ya? menos 6 y luego menos 2 veces seno de x por i y prima menos 4 sería menos 2 ¿no? ahí está pues es 6 veces u más 9 veces u u ¿qué es esto? menos u es coseno de x y 9 veces u ¿ya? cuando yo reemplazo cuando yo reemplazo jóvenes todo esto reemplazo acá en esta ecuación diferencial vamos a llegar acá u segunda más 6 u prima más 9 u igual a 0 no creo que tengan ninguna dificultad en poder reemplazar o sea le hemos transformado como tú puedes observar joven se ha transformado a una ecuación diferencial de orden superior con coeficientes variables a una ecuación diferencial con coeficientes constantes y esto ya sabemos resolver ¿no? ya eso es más o menos la idea de cómo son los tipos de problemas ¿no? te dan a dar una ecuación diferencial con coeficientes variables usted le hace un cambio variable y al hacer el cambio variable transformas a coeficientes constantes acá por ejemplo es un binomio al cuadrado es u más 3 al cuadrado o sea u más 3 por u más 3 ¿no? las soluciones son menos 3 y menos 3 son dos raíces iguales una solución es e a la menos 3x y la otra también e a la menos 3x por x ¿no? si brosquiano es distinto a 0 entonces se puede expresar como una combinación ¿no? ¿de acuerdo? ahí está es la combinación constante 1 por la primera solución e a la menos 3x más constante 2 por x e a la menos 3x ¿no? segunda solución y esa es la solución de u pero u ¿quién es? u es coseno x por y ¿no? coseno x por y reemplazo y de ahí despejo el y ¿no? despeja el y y cuando salió despeja el y bueno ahí nos faltaba despeja el y bien ser igual ahí está por lo tanto la solución final decía coseno pasa a vivir secante x obligado constante 1 por e a la menos 3x más constante 2 por x por e a la menos 3x ¿ya? ya está eso es uno de los tipos de problemas que va a venir en la primera práctica ¿de acuerdo? pero no te van a pedir solución homogénea sino particular cuando ya hay un segundo miembro una función ¿no? más adelante lo vamos a ver ¿ya? pero más o menos estamos dando la idea de cómo se transforma de coeficientes variables a coeficientes constantes ¿ya? bien ¿seguimos? ¿alguna pregunta por favor? profesor para determinar si son generalmente independientes ¿necesariamente tenemos que usar el gronskiano o podemos usar otro método? como le dije pueden ustedes usar otro método ya pueden ustedes usar otro método pero el más práctico es broskiano y es más cuando ustedes tengan una matriz 4x4 por si acaso no te voy a pedir que encuentres el broskiano simplemente le indican si broskiano es distinto de 0 entonces la solución homogénea se puede expresar de esta manera ¿por qué? porque ¿qué pasaría si broskiano me sale 0? si broskiano te sale 0 ¿no? si las soluciones son I1 I2 I3 entonces la solución homogénea lo pones en rellave la solución 1 la solución 2 la solución 3 lo que sea ¿no? no sé cuántas funciones podría haber ¿no? pero si me sale distinto de 0 el broskiano entonces se puede expresar como una combinación lineal ¿no? ¿de acuerdo? pero si tú quieres analizar la independencia lineal con otro método lo puedes usar ¿no? no hay ningún problema ¿de acuerdo? repito cuando es una matriz 4x4 ya encontrar el determinante es muy tedioso ¿no? muy operativo entonces solamente lo indican nomás lo indican si broskiano es distinto de 0 entonces la solución es homogénea y haces tu combinación lineal ¿de acuerdo jóvenes? ¿ya? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? bien ¿ya puedo continuar? ¿hicieron una captura de pantalla? bien seguimos entonces otro ejercicio otro tipo de ejercicio es esta resolver x por y segunda menos y prima más x quinta por y igual 0 x distinto de 0 como tú puedes observar los coeficientes son variables ¿no? ahí también los coeficientes son variables ahí también hacemos un cambio de variables adecuado hago que t es igual x cubo ya este es otro tipo de problema t igual x cubo la derivada de t respecto a x es 3x cuadrado entonces yo quiero encontrar para reemplazar en la ecuación diferencial necesito el y prima y segunda y prima es la derivada y respecto a x ojo y según la regla de la cadena y prima es igual derivada y respecto a t por la área de t respecto a x entonces esto de acá significa el y prima que depende de t y la área de t respecto a x es igual a 3x cuadrado pero para seguir derivando lo voy a expresar en función de t como x es igual t a la un tercio entonces x cuadrado es t a la dos tercios t a la dos tercios y segunda según la regla de cadena es la derivada de la primera derivada con respecto a t por la derivada de t respecto a x o sea dirigo esto respecto a t la derivada del primer factor que es y segunda por el segundo factor 3t a dos tercios más el primer factor y prime t por la derivada del dos tercios de baja con 3 se cancela 2t dos tercios menos uno menos un tercio todo eso por por cuánto por la derivada de t respecto a x que es 3x cuadrado bien y de ahí jóvenes lo expreso todo en función de x ahí está t a la dos tercios es x cuadrado t a la menos un tercio es x a la menos uno todo por 3x cuadrado cuando tú multiplicas por 3x cuadrado y lo voy a reemplazar en la ecuación diferencial x por y segunda y segunda es todo esto ya y segunda es todo esto ya y vamos a llegar a esta ecuación ya menos 2y prima más x a la quinta por y o sea vas a reemplazar el y segunda vas a reemplazar el y prima y vas a reemplazar el y y cuando tú reemplazas vas a llegar a esta ecuación diferencial ya donde usted puede factorizar x a la quinta factoriza usted x a la quinta te quedaría 9 veces y segunda más y de t como x es distinto de 0 como x distinto de 0 la única posibilidad es que 9 y segunda más y de t es igual a 0 y llegamos llegamos jóvenes a una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes y eso ya sabemos resolver ¿no? eso jóvenes ya nosotros sabemos resolver una ecuación diferencial con coeficientes constantes ya ahí está entonces la ecuación característica y segunda reemplazo por r cuadrado y reemplazo por 1 igual 0 ¿no? las raíces son más menos 1 noveno la raíz cuadrada sería más menos raíz cuadrada de menos 1 noveno sería 1 tercio por i ¿no? ¿cierto? ahí sale compleja conjugada ¿no? 0 más 1 tercio por i y 0 menos 1 tercio por i ¿no? ¿cierto joven? entonces las soluciones son la parte real e a la parte real 0 por t coseno de 1 tercio por t lo otro es e a la 0 por t seno de 1 tercio por t ¿no? ahí está coseno de t tercios seno de t tercios entonces ustedes digan así en el examen ¿no? si brosquiano es distinto de 0 entonces la solución es combinación lineal de ellos ¿no? constante 1 por coseno de t tercios más constante 2 seno de t tercios para t igual x cubo no olvidarse de regresar a la variable original o por lo menos indicarlo ¿no? indique t igual x cubo ¿no? reemplazas t reemplazas t y ya tengo la solución homogénea ¿no? ¿si jóvenes? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta jóvenes? jóvenes profe este pero o sea para las que son determinantes así de 2 o de 3 ahí si tenemos que resolver claro es fácil pero de 2 y 3 es rápido 4 si salvo que sea de 3 pero bien operativo ¿no? cuando veo que es bien operativo pues hay de 3 que también son operativos lo dejan indicado nomás ¿no? porque el curso no vamos a evaluar que usted sepa calcular una matriz ¿no? o el determinante una matriz no vamos a evaluar estamos evaluando como resolver una ecuación diferencial ¿ya? igual 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 acá por ejemplo hay necesidad de calcular integrales por ejemplo ¿no? entonces no hay que ser tan detallado en calcular la integral ¿no? ¿ya? ya se supone que ustedes han llevado curso de cálculo integral y ahí han visto los métodos entonces ahora lo más básico ¿no? haciendo este cambio de areal y llegamos a esto y listo ¿no? ¿ya? ya gracias profesor listo bien ¿puedo pasar? bien joven entonces como le decía jóvenes ustedes este curso igual que cálculo integral que ustedes han llevado conmigo algunos es bien práctico es bien práctico ustedes es puro método ¿no? entonces empezamos con el primer trabajito para ustedes ahí está para que practiquen ya lo que hemos visto ya ahí está estos problemitas vayan trabajando jóvenes todos ya ya saben que hay que resolverlo y hay que presentarlo ¿no? entonces vayan resolviendo jóvenes por favor ya trabajando todos y Gracias. 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 Gracias.